En reconocimiento de su labor y esfuerzo, el Intendente Subrogante Miguel Schweizer se reunió con las 10 mujeres destacadas que serán premiadas este jueves con motivo de la Semana de la Mujer. En la ocasión, el Intendente Subrogante señaló que no quisieron esperar hasta el día de la premiación para reunirse con estas mujeres y decidieron realizar una once donde pudieron compartir y dialogar del trabajo y esfuerzo que cada una de ellas entrega a la región. Bueno, la verdad es que lo principal, sabemos que el día jueves, para la celebración del Día de la Mujer, vamos a tener 10 mujeres que cubren un poco el abanico de la mujer magallánica y la idea era juntarnos con ellas y poder oírles personalmente lo que han sido sus experiencias, lo que ha sido su vida y quisimos juntarnos, quise estar con ellas, con ellas 10, en este pequeño momento de conversación. Finalizando, Schweizer aprovechó la instancia para recordar que la celebración de la Semana de la Mujer se llevará a cabo este jueves en dependencia al Casino Dream a las 19 horas, con un espectáculo con números sorpresas y la premiación de estas mujeres. Gracias.